Mi hermano la máquina de los celulares manhattan y mi hermano pero pero ve acá hermano voy para allá voy para allá ahora en enero yo sé que esto está en la 180 con brother hermano y quien no sabe eso está bien hermano te quiero el mejor de manhattan la máquina te quiero me sigo no te escucha ese timbre y no oí no abre la puerta qué pasa vecino que bueno que lo encuentro aquí qué le pasa usted no sabe que anoche Paco me lo rompió coño mire me lo rompió y me lo dejó adentro que Paco se lo rompió y se lo dejó adentro diablo pero tanto que yo hablo con Paco Dios mío me lo dejó bien adentro mira diablo porque ahora yo me siento mal porque nosotros somos muy amigos y yo he hablado tanto con él pero te lo rompió duro Paco ya che qué vaina eso no se va a quedar así yo lo voy a llamar alante de usted lo voy a llamar no lo voy a llamar porque me lo dejó muy adentro fuera Paco no tengo minutos Paco fuera coño pero cómo va a ser que Paco te lo rompió te dio duro y te lo dejó adentro yo pensaba que tú era otra gente Paco yo pensaba que tú era otra gente Paco yo pensaba que tú era otra gente Paco ¿qué es lo que está pasando? es que tenía que poder ser obligado mira yo le eché a seis ¿tú va a caer preso? no espérate ¿cómo que voy a caer preso? pues no se lo rompiste ah no pero espérate que tú estás por otro lado es que ella te dice ella te dice los titulares pero no te dice la noticia no te dan los detalles dame la noticia lo que pasó pues dame la noticia que ella salió de la casa dejó la llave adentro y yo tuve que romper el candado entonces estaba duro y yo tuve que darle duro 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 y se lo rompí y después que se lo rompí me fui y no la dejó adentro otra vez ¿y era eso? coño chantal pero tú jode a uno yo peleando yo peleando con Paco no sé cómo caer preso sin saber vete hermano pero no no deje que se vaya ve acá ve acá Paco Paco eso no fue todo ven que ya tiene otra ¿qué más hizo? eso no fue todo porque él me lo echó adentro también diablo Paco me lo echó todo adentro mira una tipa como como tú chantal te la dejaste yo adentro no no ve acá explícame no prepara no preparate tú para que mantenga para que mantenga un muchacho ¿qué muchacho? pero tú no estás oyendo lo que ella está diciendo o somos locos aquí pero mi amor es que te estoy hablando que ella nada más dice los titulares pero no te da los detalles la noticia dame detalles Paco cogimos a la cocina sí estábamos allá ella se subió encima de una silla sí ajá cuando está subida ahí de la silla ahí aprovechaste déjame agarrar porque estaba haciendo un jugo de guineo porque la gente nada más le echa el guineo pero en la cácara es que está la vitamina ahí es que está la fuerza entonces yo agarré y se le echa adentro la cácara en la batida y ya nada más te dice pero no te da los detalles viejo no dejes que se vayan eso no es todo ven acá Paco ven o sea no eso no es todo porque pudiste ver en la cocina así ahí en la silla después quiso bien me la debo a toda me obligó me la debo a toda pero tuve que beber toda toda me la debo a así yo mira yo no yo sé que tú eres capaz de beber a toda pero que Paco que Paco se preste para eso pero Paco Dios mío y estaba dulce porque por el azúcar y tú lo pites claro que sí yo hasta la nariz le tapé porque ella no quería beber esa nariz no Paco no no y me tapé la nariz pero me gustó también al final te gustó diablo yo me la bebi toda y te gustó bebé claro y por qué tú la forzaste a beber ¿qué tú estás pensando? lo mismo que tú estás pensando enfermo no papá es que ella nada más te dice los titulares y no te da los detalles dame los malditos detalles porque me voy a poner loco después que hicimos la batida la batida ella no quería tomársela yo obligado se la puse en la boca y le tapé la nariz para que cuando vaya a respirar baje hasta abajo viejo mira te voy a decir la verdad yo con ella no tengo ninguna intención yo a ella la quiero como una amiga ah esa es mi queja ese es mi maldito problema ¿cuál es tu problema? que yo fui anoche y me la encueré y él estaba pendiente solamente a la batida eso ay 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 que mala yo estoy ahí mira hasta pájaro ay ay